¿Qué onda toda la banda de YouTube? Esto es Ovaledoraches. En este video les traigo un tema. Últimamente no había hecho videos sobre temas, pero pienso que en el futuro trataré de hacer más frecuente videos sobre temas. Y este tema digamos que es una continuación del tema que ya existía que se llama o que se llamaba Initua Z Twilight. Y este nuevo tema se llama Initua Z Twilight Evolution. Así se escribe. Simplemente abren Siria y buscan en Search, en Buscar y escriben Initua Z Twilight Evolution. Y es el mismo creador. El creador es Kei Nitsua. Lo que me gusta de estos temas y de esta persona, el creador de estos temas, es que mucha gente se envuelve en este tema. Con Modes, Lock Screen, Spring Boards, con movimiento y todo eso. Es lo que me gusta de estos temas de este creador. Y como les digo, simplemente se van en Search y buscan por el nombre de Initua Z Twilight Evolution. Hace un par de días que apenas los vieron a Siria. Y aquí hay Screenshots para que se den una idea de cómo se va a mirar su dispositivo después de instalar este tema. Aquí les da fotografías. Y son cuatro, digamos, cuatro paquetes que ustedes tienen que bajar. El principal es el de Initua Z Twilight Evolution. El segundo es los Lock Screen, que son cuatro. Espero mostrarles todos si hay tiempo en el video. Diferentes iconos de diferentes colores. Creo que son como seis colores diferentes. Y el Loading Screens. Como les digo, son cuatro ahorita. Pero pienso que en el futuro van a poner más Lock Screen o no sé. Pero esos son los cuatro paquetes principales que ustedes tienen que bajar. Y lo pueden encontrar en Siria, en la repo que ustedes gusten. Casi la mayoría de las repos ahorita ya tiene este tema. Yo lo bajé en el de Mod My. Ya cuando hayan bajado, el tema, por supuesto, tienen que tener Winterboard. Abren Winterboard. Y el tema principal que van a... Bueno, el folder principal que ustedes tienen que instalar, más bien activar, es este. El de Initua Twilight 3. Es este. Los demás, si quieren instalarlos, siempre van a tener que instalarlo por encima de este folder principal para que funcionen. Y ahorita tengo este. Y tengo este Lock Screen. El de Legacy SLS Plus. Y los loadings. Los loadings ahorita les muestro cuáles son. Y el Springboard. Y este es el tema en sí. Les voy a mostrar primero el Lock Screen. Que es uno de los cuatros que van a bajar. Este es uno que me gustó. Y ustedes pueden poner la foto que ustedes gusten aquí. Les trae la hora. Son las 7.13. Les da el día, el lunes, el mes, 7 y el día, 25. Para deslaquear. Si miran, este... Les da como un tipo de animación. Y también les da el... El Passcode. También viene customizado. Simplemente para este poner una foto. Se van a Fotos. Y... Ustedes ponen la foto que ustedes gusten. Digamos que quiero esta. Presiono. Usar como Wallpaper. En el Lock Screen. Y ahí está. No se va a poner automáticamente. Porque necesito que hacer un Respring en mi dispositivo. Esto aplica para cualquier Lock Screen. Que tenga, digamos, movimiento y todo eso. Para cambiar el nombre de esto de Initsu a Twilight Evolution. Tienen que tener la aplicación de iFile. Abren iFile. Y ya saben la ruta de los temas. Es Bar. Stash. Temas. Y ahí buscan... Por el que dice Legacy. S. L. S. Son cuatro. Son estos. Una, dos, tres, cuatro. S. Y T. Digamos que queremos cambiar este... Lo que dice... Esto de... Initsu a Twilight. Z Evolution. Z Evolution. Por su nombre de ustedes. Ok. Abren el folder que ustedes gusten. Que sea el de Lock Screen. Y se van aquí en Lock Background. Ahí presionan en Text Viewer. Y para que se les haga más fácil. Porque es bastante bien. Para encontrarlo más fácil. Simplemente se van aquí. En Sear. En Buscar. Y el nombre era Initsu a... Y aquí está. Miren. Ya. Es Initsu a Z Twilight Evolution. Cuando ya lo encuentren. No sé si se miren. Presionan en Editar. Y ahí escriben el nombre que ustedes gusten. Y ya cuando terminen. Simplemente presionan en Salvar. Terminar. Y si lo quieren mirar antes de activarlo. Presionan en Lock Background otra vez. Y presionan Web Viewer. Y así es como se va a mirar. No quiere hacerse grande. No sé por qué no quiere hacerse grande la imagen. Ahí está. Pero así es como se va a mirar. Y eso es para cambiar el nombre. Y como les digo. Esto es en sí. El tema. Son. Los iconos. Todos customizados. La mayoría de ellos. En los mensajes. También está todo customizado. Los textos que recibes. Y que envías. También está customizado. El iPad. El icono del iPad. Todo. Estos son los loadings. Cada icono diferente. Tiene diferente loadings. Digamos que abro. Phone. Ese va a ser el loadings del phone. Y este es el keypad. Que le llaman. Y como les digo. Cada icono. Tiene diferente loadings. El fondo de pantalla. De Safari. Es una. Una insignia. Del tema. Y como les digo. Todo está customizado. Hay bugs. Mapas. Mapas. Tienen que bajar el tema. Para que lo puedan checar detalladamente. Todo lo que tiene cambiado. Es un tema completo. Como les digo. El settings. Todo está cambiado. Apple Store. También todo está cambiado. El status bar. También. La batería. El porcentaje. Todo está cambiado. Y bueno. Ese es el tema. De. Initsu Azeta Twilight Evolution. Para cambiar de diferente color de tema. Digamos que quieren. Trae diferentes colores. Esto también es lo que algo me gusta. Digamos que quieren el. El rojo. Trae rojo. Rosa. Anaranjado. Purple. Morado. Digamos que quiero el rojo. Presionan el rojo. Y lo subo para arriba. Que esté arriba de este. Digamos que quiero el diferente. Lock screen. Este. Este. El loading. Siempre lo dejan. Porque es. Es cuando abren. Este. Una aplicación. Que se mire la fotografía. Del. Del icono. Ok. Simplemente. Espero que se haga un respring. Tardo un poquito. Para que. Termine de hacer. Respring. Y ahí está. Y vamos a ver que. Como. Aparece. Lock screen. Como les digo. Son cuatro lock screen. Que ustedes pueden escoger. Y esta es la fotografía. Que ya había escogido antes. No sé si se acuerden. Y ese es uno de ellos. Y vamos a ver. Los iconos. Como ven. Estos son rojos. La parte de abajo. Son rojos. Y como les digo. Trae seis diferentes. Iconos. El que más me gustó. Fue el de. Prestige. O algo así. Simplemente. Para activarlo. Desactivo el de rojo. Y. Aquí está. Es este. Como les digo. Es un tema completo. Ahorita. Simplemente. Creo que es para el iPhone. Cuarta. Cuarta generación. Y para el iPad touch. Cuarta generación. Pero pienso que en el futuro. El creador. Lo va a traer para los demás dispositivos. Que es el 3GS. El iPhone 3GS. Y el iPad touch 3GS también. Y creo que no presioné el icono. Más bien el folder indicado. Creo que era. Este. Es este. Es este. En Itzwa Twilight. Z. Evolution. Prestige. Icon sets. Es ese. Que tienen que presionar. Y también en el folder principal. Viene. Archivos. PDS. Para que ustedes puedan crear. Sus propios. Este. Iconos. Si tienen este conocimiento. En Photoshop. Pueden crear sus propios iconos. Que ustedes gusten. Y ese es el. Los iconos que les. Que les estaba diciendo. Para mi. Se miran mucho mejor. Que los iconos. Iconos originales. Del tema. Y el springboard. El springboard. El springboard con movimiento. Si no lo quieren tener. Que es este. Que son líneas bajando. Si no lo quieren tener. Simplemente lo desactivan. Este. Es este. Que dice. SB. Este. Este. Simplemente lo desactivan. Si no lo quieren. Bueno. Eso fue todo sobre este video. De este tema. Y. Creo que voy a estar utilizando. O también se me olvidó. También trae este teclado de. Si tienen. La aplicación de color keyboard. También trae el teclado. Que es este. Y como les digo. Este. Pienso que voy a estar utilizando. Este tema. En mis. Videos futuros. Que haga. Se los recomiendo. Está en Siria. Hace apenas algunos días. Que salió. Chequenlo. Y bueno. Ahí nos vemos en el siguiente video. Y no olviden suscribirse. Pulgar arriba. Y. Espero que les fue útil este video. Ahí nos vemos a la siguiente. Bye.